y precisamente derivado con este tema el director de obra pública en el municipio Alejandro Ortega Camarena en entrevista bueno pues explicó que debido a las lluvias torrenciales que azotaron el municipio esta rejilla por donde pasaban los vehículos para llegar al predio de Lourdes pues habría sufrido daños importantes debido a que uno de los apoyos que sostenía esta loza pues se venció y provocó precisamente que hubiera un colapso hubiera un daño a este a este paso dijo que la intención es continuar a la brevedad porque las personas y para que los habitantes de esta zona puedan tener la seguridad al momento de cruzar por esta zona nosotros nos dimos a la tarea inmediatamente porque era el principal acceso del predio de Lourdes en realizar las acciones necesarias para poder reconstruirlo se tomaron ahí las medidas se mandaron oficios tanto a la comisión de obra pública la comisión de hacienda tesorería a presidente la secretaria del ayuntamiento para notificarles que esta era una obra prioritaria que aunque no estaba en el programa de obra pública se tenía que hacer dado el beneficio y dado que es el único punto de conexión real que tiene el predio de Lourdes con el centro de Silao este y dado que fue un desastre natural que no se tenía previsto y no tenía contemplado pues se procedió prácticamente al día de eso un día lunes el miércoles ya estábamos prácticamente ahí trabajando comentó también el funcionario municipal que la inversión de esta obra es de alrededor de un millón cien mil pesos que pudiera llegar hasta el millón 300 mil y bueno pues está contempla esta esta construcción está contemplada de dos carriles e incluye también la rehabilitación del camino alterno al lado de las ladrilleras insisto ojalá y que pronto se pueda darle celeridad a este proyecto a este trabajo que se realiza que también oportunamente intervinieron las autoridades pero aquí lo importante es que la gente pueda tener seguridad sobre todo al pasar por esta por esta zona